Como mañana quiere el planeta iluminar los cielos de hoy, te debería descubrir Estoy observando Tus divisiones Quiero sentir que tus olas son La vida de Dios En mi pie En mi pie En mi pie El amor En tu cuerpo No fue Ese ruido Que lleva De sol Cuando ayúdeme, ayúdeme Solo déjate ser Solo déjate ser Solo déjate ser Solo déjate ser Uno déjate ser ¿Por qué? Como déjate ser ¡No! 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 No, no! ¡En el amor! ¡No! No, no! Venga banda, venga. Solo, solo, venga te ser. ¡Ajulá! Solo, venga te ser. Solo, venga te ser. Solo, venga te ser. Solo, venga te ser. Venga, es mi canción, en el amor. ¡No hay condición! Solo, venga te ser. ¡Ajulá! ¡Ajulá! Venga, es mi canción, en el amor. ¡No hay condición! ¡Ajulá! Solo, venga te ser. ¡Ajulá! ¡Ajulá! ¡Venga, ayúdenme todos! ¡A la de tres! ¡Solo déjate ser! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Solo déjate ser! ¡Mi vida! ¡Solo déjate ser! ¡Gracias!